Música 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 Esta es la primera mala expresión Música 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 a pipi with my Texas friends oh yeah I am a rainbow man I am I am a hippie flower and I like the mountains I am a lovely river and I love the street I love the flowers you know you don't want me I love the flowers I love the flowers I love the flowers I love the flowers I am a paper smoker man I am a guitar player I am so hippie man And I love, I love, I love the peace I love the moon I love the free I am a free man 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién es tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué no te llaman si eres tan bueno cuando te vas a subir por las tiendas por las nubes y me llaman ¿Quién eres tú? 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 Gracias.